¡Os! Venga, defenderlo ya de una vez Enemigo, batido, vehículo destruido, aval, sería de hambre Bueno, hijo de... ¡Vamooos! Defenderlo como un hombre Solo quedan 55 leches Ahí está el personal malo, venga, venga, vamos ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Vamooos! Arriba, para arriba, para arriba ¡Muere! ¡Os! ¡A suelo! Pero no busques la pelea, Pablo, no busques la pelea Que te tienen a tiro, que ya te han visto y yo a ellos no Queremos por aquí, a ver, queremos por aquí Venga, vamos, busca, busca, va Por ahí fuera, por ahí fuera, en los contenedores ¡Vámonos! Venga, venga, aquí hay que jugar como un hombre ¡Oh! ¡Oh! Se ha desaparecido mi cobertura, mi cobertura, mi cobertura, mi cobertura No, no, no me lo puedo sumar, no me lo puedo sumar Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el biscoe, no, pero ¿qué dice? ¡Cochina! Bueno, tenemos dos metidos, dos metidos ¡Oh no! Ese va a la bomba, la bomba, la bomba Matarlo, 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 por favor, matarlo ¡Mátalo, mátalo! ¡Que venía uno por detrás, mátalo! ¡Bien, bien, lo he matado, lo he matado! Y encima le aparezco yo con él ¿Cómo que no lo han matado? ¿Lo tienes ahí? ¿Tú eres tonto? ¿Te lo tengo que matar yo? ¡Cúbreme, cúbreme, chaval, cúbreme! ¡Cúbreme, chaval! ¡Buena, buena! ¡Vámonos! ¡Oh no, no! ¿Quién dispara, quién dispara? ¿Quién? ¿Quién shot? ¿Quién shooting? ¡Toma, borrega! ¡Y defendiendo a muerte! ¡Ayuda para matar! ¡Sí, baby! ¡Ostras, eso me está disparando y me está haciendo pupa! ¡Ah! Me ha pillado, me ha pillado Me ha pillado, me ha pillado Pero venga, vamos, vamos, que vamos bien, vamos bien Vamos bien 9-15, bueno, da igual, lo importante es ganar ¡Yo, cero! El, cuatro Sí, baby Vale, 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 no te mueres, no me ha pillado contigo, amigo ¡Muere, muere! Muerte con el C, no sé ni qué es eso, pero bueno Venga, venga, descendiendo a muerte ¡Ostras, qué es eso! ¡Ah, menos más que bueno! Sí, tú quédate ahí, tú quédate ahí cubriendo Así intimidad Uf, la luz esta me delata Así que me la voy a quitar ¡Ostras, hay un tanque ahí! ¿Dónde está el tanque? Yo he visto un tanque, os lo juro Ahí está ¡Muere cochino! Ah, ese no, no, es muy difícil matar eso Ya venga, quedamos bien, vamos bien Hay que seguir así ¡Súbete! Están perdidos, están perdidos, vámonos Oh, no, no están perdidos Me ha pillado, me ha pillado ¿Y qué hace esto? Yo lo quiero así ¡Ostras, va, va, va! Viene uno, viene uno Tírate, Pablo, tírate ¡Ostras! ¿Qué me dices, chaval? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Le he matado de milagro! ¡Desenchúfate! ¡Desenchúfate! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí! ¡Otra, otra! ¡Venga, vamos, vámonos! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde subes? ¿Qué es el dónde subes? Me cago en el cojo del cuello y la estrujo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Mira, que solo quedan 24 Hay que aguantar así, equipo No me oye, pero bueno Solitar reanimación ¿Cómo que solitar reanimación? ¿Pero qué leches es esto? Si estoy más vivo que la leche Oh, no Oh, no, he visto un bicho por ahí atrás Vale, vale Descender, descender, descender No digáis que estoy sin los Z Porque es mentira, ¿eh? Me estoy correteando a todas partes Si queréis que salga Venga, salgo, salgo, salgo No sé si lo queréis Pero yo salgo ¡Oh, que ha caído en paracaídas! ¿Que a dónde vas? ¿Que a dónde vas tú en paracaídas? ¡Vete a tu pueblo! ¡Vete a tu pueblo! ¡Uh, uh! Franco he oído, Franco Franco, Franco Oh, give me shelter, give me shelter Franco he oído Bueno Estamos dejando muy sola ¿Han plantado la bomba? ¿O por qué está parpadeando abajo a la izquierda? ¿Por qué parpadea abajo a la izquierda Si no han plantado la bomba? Espero ¿Por qué parpadea? Ah, no sé Qué susto ¿Entonces por qué está parpadeando? Se ha vuelto loco Porque parpadea solo cuando está activada la bomba, ¿no? ¿Y no se está disparando? Oh, oh Ha muerto uno por aquí Algo hay por aquí Eso ves, eso ves Buah, que han llevado un tanque allá Han llevado un tanque allá Han llevado un tanque y el helicóptero Ya estamos con el helicóptero ¿Dónde estás, hijo? Que te voy a matar al piloto Y te voy a matar entero Joder ¡Muerte! Me lo odio Ha subido uno Ha subido uno Ha muerto, muerto Venga, 16 Vamos, vamos Esto está muy largo, lo siento en dos partes Pero... Aunque sea emocionante O por lo menos para mí Yo me lo estoy pasando genial, ¿eh? Defendiendo esta muerte Después de lo... Zuruya que ha sido todo Buah, tenemos hasta un combo... Oh, oh, no, 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 no me dispares a mí, chico ¿Dónde está el personal? Ahora ya se han cagado, ¿qué? ¿Se han cagado, qué? 11 contra 11 Bien, esto ya está más nivelado Así me gusta Vamos, vamos, vamos ¿Sangre? ¿Esto qué es? Una mancha de sangre Sangruza Buah, esto ya se han cagado vivos Se han cagado vivos Se están reagrupando Y nos pegan una paliza Buah, buah, buah ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Hijo, es que cómo lo odio ¿Cómo lo odio? ¿Cómo lo odio? ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Uy! ¡Uy! Lo ha jolido, eh Lo ha jolido ¡Muérete, cochine! ¿Dónde está el personal? Vale, pues a buscarlos Oh, oh, ahí está el personal Ahí está el personal, lo he visto Vale, va uno por aquí Le voy a hacer yo La escabullida Vamos a buscarle Vamos a buscarle Vamos a buscarle Ojo de cochina ¡Pero si le he metido 20 más en el pecho! ¿Qué dices? 4% chaval Es que esto es la cochina Esto es la cochina Esto es la cochina Oh ¿Qué es como? Quítate Venga, que ya los tenemos Nos tenemos 10 muertes Venga, no pueden agantar Ahora no nos pueden ganar Esto ya está Oh, aquí hay uno, aquí hay uno Ah, no, es bueno Está más muerto Uf Me había parecido oír el ruido Que han plantado a la bomba Aquí hay que buscarles, hombre Si es que no vienen Uy, está la luz de la atadora La luz de la atadora ¡Oh, oh! Uf, qué bueno Ya están cagados vivos Ha sido buena partida, chavales Espero que os haya gustado Mi cago en la leche ¡Ah! Lo he visto ahí, lo he visto ahí ¡Rotera, rotera, rotera! ¡Sí! ¿Dónde vas, pelotica? ¿Qué dónde vas? ¿Qué dónde vas? ¿Qué dónde va usted? ¿Qué dónde va usted? ¡Qué falso! ¡Quítate, quítate! Suicida al profesional ¡Vámonos! ¡Qué asco de juego! Mira, mira cómo repara la cochina Cómo repara la cochina Mira, que ya está ganado, chavales Sí, dos descensores Espero que os haya gustado esta parte intensa Espero que os guste ¡Lo han plantado! ¡Lo han plantado! ¡Ah! ¡No, no, 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 Vámonos Bueno chavales Espero que os haya gustado Mejor que nada, así se hace Así se hace Pero ahora si me emociona mucho Como un payaso todo el rato Pues que ha sido muy emocionante, ha sido muy emocionante el gameplay Así que espero que os haya gustado Por favor, like y favorito Si queréis más Battlefield 3 Para apoyarme, por favor, los likes y favoritos Siempre me ayudan un montón, de verdad Así que si no os cuesta nada, por favor, darle Y nada, si me acabáis de conocer Battlefield 3, suscribiros por favor Y espero que os gusten estos gameplays Y tranquilo que traeré más, eh Traeré más, duración ronda 25 Buah, la cochina